La exposición Las mujeres en la prehistoria forma parte del programa de exposiciones itinerantes del Museo de Prehistoria de Valencia. Cuando en el año 2005 decidimos programar una nueva exposición, pensamos que el tema de las mujeres en la prehistoria se estaba abordando desde el punto de vista científico, con múltiples publicaciones, congresos, etc., pero no se había dado a conocer al gran público. Como en tantas otras etapas de la historia, las mujeres de la prehistoria también habían permanecido ocultas. El neutro masculino se había apoderado de la prehistoria y solo se estudiaba el origen del hombre o los hombres de la prehistoria. Con esta exposición hemos querido dar protagonismo a esas mujeres. Pero, ¿sabemos realmente qué hacían las mujeres? En los momentos más antiguos de la historia de la humanidad no tenemos restos arqueológicos que nos expliquen de una manera clara qué hacían las mujeres, pero tampoco sabemos qué hacían los hombres. Por tanto, debemos ser cautas a la hora de asignar actividades por sexo. Sí sabemos que las mujeres se ocupan de la reproducción y, por tanto, de una parte importante de la socialización de estos grupos. También se documentan representaciones de mujeres desde hace 25.000 años, tanto en las paredes de las cuevas como en figuritas de hueso o piedra que denotan la importancia que aquellas sociedades les dieron. En momentos posteriores, a partir de las sociedades agrícolas, los yacimientos arqueológicos proporcionan informaciones más precisas sobre los trabajos de las mujeres, ligados no solo a la reproducción, sino también al procesado de los alimentos o al tejido. Es una muestra didáctica que pretende llegar a todos los públicos. Los objetos que presentamos son réplicas de materiales prehistóricos, a excepción de los fondos del Museo Arqueológico de Sevilla que proceden del yacimiento del III milenio a.C. de Valencina de la Concepción. Quisiera resaltar que esta exposición, aunque nació con vocación territorial valenciana, ha recorrido más de 60 municipios de todo el Estado y en estos momentos sobrepasa los 120.000 visitantes, dejando patente el interés que la sociedad tiene por el estudio de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.